No podrás estar en silencio. Esta es tu estación, tu música, tu radio. Escucha noventa y cuatro punto cinco. Eres super, super en tus oídos. Noventa y cuatro punto cinco FM. XHNU con treinta mil watts de aparente radiada. Desde calle La Paz número ciento noventa. Edificio Nick. Segundo piso. Colonia Centro. Código postal treinta y nueve trescientos. Acapulco, Guerrero, México. Contacto Cabina Super. Siete cuarenta y cuatro cuatro ochenta y tres cincuenta y seis sesenta y siete. WhatsApp. Siete cuarenta y cuatro cuatro noventa y cinco cero uno diez. Multiplataforma. Facebook. Super. Noventa y cuatro punto cinco Acapulco. Instagram. Super. Noventa y cuatro punto cinco. Triple W punto Audiorama punto MX. Super. Noventa y cuatro punto cinco. Todo el día. Todo el día. Siéntelo. Vívelo. Tú eres parte de la generación super.